Oaxaca de todos, un gobierno para todos. Justicia y Bienestar. Durante el acto celebrado en Palacio de Gobierno, Mané Sánchez reiteró su compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las familias oaxaqueñas. Hizo un balance de los programas y acciones emprendidos durante el 2011 en las ocho regiones del Estado para atender a los sectores en condiciones de vulnerabilidad. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.